Ella es venezolana, tiene nombre, se llama Oriani. Tuvo la mala suerte de conocer a Larry Ramos, el lobo de Wall Street sin pelos. Lamentablemente tuvieron una relación y un hijo. Él no lo quiso reconocer. Pero ahí empieza un calvario y una persecución que dura hasta hoy. Rompe el silencio la madre del niño de Larry Ramos, el novio de Ninel Conde. ¿Cómo fue que conociste al señor Larry Ramos? Bueno, lo conocí por medio de unas amigas que me lo presentaron. O sea, me invitaron un día a salir en bote con él. Y bueno, yo al principio como que estuve un poco reacia a salir, pero después salí y ahí fue que lo conocí. ¿Cómo se presentó él? ¿Como un empresario? ¿Como un inversionista? ¿Como un coach? ¿Cómo se presentó en tu vida? La verdad, sí, como un empresario. Una persona de Dios. Una persona cristiana. Bueno, empieza una relación, empiezan a ponerse novios. ¿Viste algo raro? ¿Sentías que era un hombre normal, un hombre ejemplar? Una persona normal. De hecho, súper enamorado, súper... O sea, él fue muy especial conmigo. ¿Tenés un hijo con Larry Ramos? Tengo un hijo, sí. ¿Cuánto hace que no le paga al niño? Ya casi un año. Casi un año. El arreglo era que tenían que hacerse cargo porque el ADN dice que es el padre. Desde el febrero 19 del 2016 que una notario dijo que es el padre. ¿Conoció él al niño? No. ¿Nunca se preocupó por conocerlo? No, de hecho, él me pidió... Él me citó a mí en un restaurante. Nunca se me olvida. Estaba vestido todo de negro. Muy serio. O sea, como que... Era como que... En vez de Dios, el que yo había conocido, que creía en la palabra de Dios y todo eso, era para mí, era el diablo, literalmente, me pidió que abortara al niño, que cuánto quería para abortar al niño. Él insistió en el aborto y yo no quise. De hecho, me paré y me fui. O sea, te ofreció dinero para que vos mates a esa criatura al siendo cristiana. Exactamente. Después empecé a sentir amenazas de él. De hecho, me amenazó con migración, de que si yo no... Como que si yo no aceptaba todo lo que él me decía, o la... Me empezaba a chantajear que me iba a pagarle a alguien para que dijeras mentiras a mí, que yo era, qué sé, una drogadicta o una... Bueno, no sé si lo puedo decir, prostituta, o alcohólica, porque según eso aquí me iban a quitar al niño, y que él le iba a pagar a alguien para que se hiciera cargo al niño, pero él no, porque a él no le interesaba el niño. Como dos veces intentaron chocarme el carro por la parte de atrás. Una embarazada, me llegaron por la parte de atrás del carro, y como que, obviamente, yo manubré, me imaginé, o sea, que era él que quería que yo perdiera al niño. Yo después me enteré que él a mí me grababa. ¿Cómo? Él me grabó teniendo relaciones y me tomó fotos desnudas. Sabes que él está en tremendas demandas, hay una... Tiene muchos problemas también con una compañía muy seria en Nicaragua. Ha tenido él amigos que lo han terminado por demandar también por este tema de sus socios, que hoy hasta están muy enojados con él, ¿no? Sus ex socios. Pues sí, ¿no? Sí, estoy consciente de todo eso. De hecho, tengo el apoyo de dos de ellos. ¿Lo consideras un hombre que es un enfermo sexual o que tiene su parte perversa? No sé, ¿cómo preguntártelo con todo respeto? Bueno, actualmente sí lo creo, obviamente, porque si tuvo la mente para hacer video y hacer fotos y mostrárselo a sus amigos, definitivamente es una persona que tiene problemas y sufre de eso. O sea, es un enfermo sexual. O sea, no hay duda. Me da mucha pena decir esto, porque sé que lo van a sacar a luz pública. Yo intenté tomarme unas pastillas recién el bebé nació, porque pensé que yo no podía salir adelante sola con él. O sea, yo responsabilizo a Larry Ramos de que si a mí me pasa algo y a mi hijo le pasa algo, él es el responsable. En este momento, ¿habrá filmado a Ninel Conde? ¿Qué mensaje tienes tú? Y quiero que seas bien honesta. Si tuvieras a Ninel Conde enfrente, esta mujer que hoy está ciega, con un hombre que lo ve con un récord limpio, que lo ve perfecto, que lo ve como el príncipe azul, que tú lo viste la primera vez que dijiste, estoy enamorada de este hombre. ¿Qué le dirías a Ninel? Con todo tu corazón. Bueno, mañana la segunda parte, porque está fuerte, también está cruzado con Frida Sofía. ¿Por qué? O sea, van a tener que hablar porque la engañó con Frida. Oye, y también sepan ustedes que desmintió en México este señor que tuviera un hijo. Cuando nosotros aquí en Exclusiva les estamos mostrando el acta que después de que las autoridades le obligaron, Javier, le obligaron a que reconociera al niño después, imagínense, de todo el proceso de un examen de ADN, todavía él es el primero que está rompiendo el acuerdo que tenía con ella. ¿Por qué? Por no darle manutención. Y aparte también le acusa, ¿sí o no, Javier, de que todo el tiempo está medicado? Está medicado, que tiene problemas de ansiedad y que está casado con una tal Kelly que no vivió con Kelly. Pero eso es fraude. Y muchas cosas más. Esto mañana va a continuar no se lo pueden perder. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos. Porque tú o nos amas o nos odias.